Una decena de obras contratadas con recursos federales por más de 115 millones de pesos permanecen inconclusas, a pesar de que fueron pagadas en su totalidad por el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo. Los trabajos a medias tienen que ver con pavimentación, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado público, una laguna de lixiviados y un proyecto de celda sanitaria en siete regiones y supermanzanas, que debieron terminarse entre el 18 y 31 de diciembre pasado. Ameyapi SADCB recibió 23.4 millones de pesos por pavimentar calles de la colonia Puerto Juárez. Corporativo de Mantenimiento y Edificación SADCB cobró 22.4 millones de pesos por la tercera etapa de la red de drenaje en la región 227. Marvic y Asociados SADCB recibió 15.8 millones para pavimentar calles en la supermanzana 235. Dajuave Construcciones SADCB cobró 14.2 millones de pesos para guarniciones y banquetas en la supermanzana 85. Macar Machinieri SADCB recibió 13 millones de pesos para pavimentar calles de la supermanzana 237. La constructora e inmobiliaria Maglo SADCB cobró 6.8 millones de pesos para guarniciones y banquetas en la supermanzana 235. Elemento A8 SAPI de CB obtuvo 6.4 millones de pesos del Fondo de Saneamiento Ambiental 2020 para estudios y el proyecto ejecutivo de una celda sanitaria en la supermanzana 58 de la zona continental. Comercializadora industrial y de servicios del sureste SADCB recibió 5.7 millones de pesos para alumbrado público en la supermanzana 85. Protección ambiental, contenedores y más SADCB cobró 4.1 millones de pesos para construir una laguna de lixiviados en la supermanzana 58 de la zona continental. A PYD Construcán del Caribe SADCB se le pagaron 3.7 millones de pesos para guardiciones y banquetas en la supermanzana 237. La realidad es que ninguna empresa entregó las obras en tiempo y forma, pero las autoridades municipales reportaron que se benefició a 948 mil cancunenses. ¡Gracias! ¡Gracias!